En La Tacunga, Doris Solís, directora ejecutiva de Alianza País, visitó La Tacunga y dio a conocer aquí lo siguiente. De que la reunión efectuada días atrás, cuestionando, ella sí, varios sectores políticos en época electoral de quienes dijo son carentes de ideología, pero llenes de intereses. Asimismo, Solís reiteró que la semana pasada no hubo desafiliación masiva, sino que se trató de más, y apenas de 23 personas de 6.000 que pertenecen al movimiento, que apenas son 23 de 6.000 que pertenecen al movimiento. En el show que pretendieron montar, una buena parte de los medios de comunicación y militancia, ninguna desafiliación masiva. En el show que pretendieron montar, una buena parte de quienes dijeron desafiliarse no pertenecen a Alianza País. Hemos pedido la información oficial al Consejo Nacional Electoral y no pertenecen a nuestro registro.